Buenas noches a todos. Siendo las veintiún horas con doce minutos del día tres de febrero del año dos mil veintidós se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al síndico municipal proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas noches a todas y a todos, con gusto. Miguel Ángel Esquidias Esquidias. Presente. María Dolores González Aceres. Perdón, Aceres González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Tranco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceres Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Maríaz Alvarado Alvarado. Presente. Presidente, le informo que tenemos un oficio de parte de la regidora Rosadriana Reynoso Valera, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales, por lo que hay 15 de 16 asistentes tenemos COVID. Muchas gracias, síndico. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al síndico municipal de lectura a los asuntos agendados. Con gusto. Primero, verificación de quórum y declaración de apertura. Segundo, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Tercero, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que, único, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 618 millones 926 mil 139 pesos con 32 centavos a 623 millones 473 mil 541 pesos con 45 centavos, conforme al dictamen anexo. Punto número cuarto, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, único, se autorice la creación del proyecto, así como la ampliación presupuestal, mismas que se describen en el término correspondiente. Y quinto, clausura. Muchas gracias, síndico. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al síndico municipal de lectura al punto número tres. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que, único, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de seiscientos dieciocho millones novecientos veintiséis mil ciento treinta y nueve pesos con treinta y dos centavos a seiscientos veintitrés millones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos cuarenta y un pesos con cuarenta y cinco centavos, conforme a lo siguiente, remanentes, recursos, cincuenta trescientos, participaciones federales, cuatro millones trescientos treinta y un mil cuatrocientos dos pesos con trece centavos e impuesto predial, doscientos dieciséis mil pesos, haciendo un total de cuatro millones quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos dos pesos con trece centavos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, síndico, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, despido, levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal veinte veintidós de seiscientos dieciocho millones novecientos veintiséis mil ciento treinta y nueve pesos con treinta y dos centavos a seiscientos veintitrés millones cuatrocientos setenta y tres mil quinientos cuarenta y un pesos con cuarenta y cinco centavos conforme al dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al síndico municipal de lectura al punto número cuatro. Punto número cuarto, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita único, se autorice la creación del proyecto, así como la ampliación presupuestal, mismas que a continuación se mencionan. Creación del proyecto denominado Parque Inclusivo en la Colonia El Pedregal, por la cantidad de cuatro millones trescientos treinta y un mil cuatrocientos dos pesos con trece centavos, con cargo a la partida seiscientos doce construcción no habitacional, cincuenta trescientos recursos participaciones federales. Asimismo, se deje sin efecto el apartado donde se autoriza la remodelación de la Plaza de Armas y Construcción de Glorieta, Carretera San José de Gracia, inscritos en el acta número setenta y cinco, de fecha diecinueve de febrero del dos mil veintiuno, mediante el acuerdo número ochocientos noventa y cuatro, y en dos mil dieciocho, diagonal dos mil veintiuno. Ampliación por la cantidad de doscientos dieciséis mil pesos de la partida trescientos cincuenta y siete, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos, diez mil cien recursos fiscales del proyecto cincuenta y seis, mantenimiento del parque vehicular o anterior para realizar el pago de deducible del siniestro número GD veintiuno F cero 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 ocho siete dos, de la póliza número GD treinta y nueve cero cero uno ciento cincuenta y dos, conforme a lo establecido en el contrato de comodato celebrado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, bajo el número SADER, diagonal DGIR, diagonal cero cero cinco, diagonal dos mil diecinueve, tres cuantos. Muchas gracias, síndico. Bueno, primero comentarles que el parque inclusivo, el primer punto presentado en la colonia El Pedregal, es un parque que se va a construir, o se planea construir, donde se proyectó el centro de innovación y tiene el nombre de inclusivo porque precisamente está pensado como un área adaptada para personas con algún tipo de discapacidad, sería el no solamente el primer espacio de este tipo de esta naturaleza en el municipio, sino en toda la región y además que se le va a dar un espacio público a la zona que necesita o carece de espacios públicos de ese tipo. Dentro del mismo punto se menciona que hay dos puntos que se habían visto en el ayuntamiento hace un año, que se dejaría sin efecto, que es la remodelación de la plaza de armas y la construcción de la glorieta en San José de Gracia, dado que la glorieta aún faltan los permisos a un año de la cuerda de ayuntamiento, siguen faltando, y la construcción de la plaza de armas, dado los comentarios de diferentes personas que participan en los diferentes colegios de que faltó socializar más el proyecto y realizar algunas propuestas, se hará por parte de este ayuntamiento consultar a los colegios y socializarlo para ver un proyecto que le convenga al municipio, de igual forma tiene un año que se aprobó dicho acuerdo y no se llevó a cabo. Y la ampliación por la cantidad de los 216 mil pesos del segundo punto es para pagar el deducible de una maquinaria que se tenía por parte del programa a toda máquina, que fue un siniestro que ocurrió en la administración anterior, y el pago deducible es para que la SADER pueda liberar al municipio una máquina de repuesto que prácticamente ya está lista para ser entregada al municipio en unos días más y se ponga a trabajar en los caminos rurales. Y el pago de dicho deducible, pues es en base a las reglas de operación del mismo programa. No sé si alguien tenga alguna pregunta o aclaración. Adelante, regidor. Con su permiso, presidente. Buenas noches a todos y a todas. Yo sugerir una modificación en el acuerdo o en lo que vamos a dictaminar, ya que solamente está el punto de ampliar el presupuesto. A mí me gustaría, para que quede muy claro, que hubiera un punto primero sobre el dejar sin efecto el acuerdo del municipio o el acuerdo del ayuntamiento donde se aprobaba el presupuesto para otra obra. O sea que primero aprobemos como dictamen primero que se quede sin efecto ese acuerdo y ya segundo que se reprogramen las partidas para también aprovechar a que no tengamos dos acuerdos. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra aclaración? Yo sí tengo otra aclaración. Al inicio del punto dice, creación del proyecto denominado Parque Inclusivo, nada más para que quede creación y ejecución del proyecto denominado Parque Inclusivo, ya que falta agregar o se puede malinterpretar para que quede claro, creación e ejecución del proyecto denominado Parque Inclusivo en la Colonia El Pedregal por la cantidad de cuatro millones trescientos treinta y un mil cuatrocientos dos pesos con trece centavos. De igual forma, como menciona el regidor, creo que será conveniente simplemente invertir los dos párrafos como se presentan. Será iniciar con el punto de ese deje sin efecto el apartado donde se autoriza la remodelación de la plaza de armas y construcción de la Glorieta Carretera San José de Gracia inscritos en el acta número setenta y cinco con fecha diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno mediante acuerdo de ayuntamiento Acerisco ochocientos noventa y cuatro guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno y después el párrafo que menciona creación y ejecución del proyecto denominado Parque Inclusivo en la Colonia El Pedregal por la cantidad de cuatro millones seiscientos treinta y un mil pesos con cuatrocientos dos centavos con perdón cuatrocientos dos pesos con tres centavos con cargo a la partida seiscientos doce construcción no habitacional cincuenta mil trescientos recursos de participaciones federales adelante regidor bueno la observación es que creo que ahorita nada más lo que vamos a aprobar es la ampliación del presupuesto y en el punto siguiente ya viene la creación de los la reasignación del ahorita necesitamos liberar presupuesto para aumentar el total del presupuesto de ingresos y en el siguiente punto cuatro ya lo etiquetamos la creación del proyecto y eso creo que nos estamos adelantando un punto estamos en el punto cuatro regidor entonces yo soy el que estoy atrasado muchas gracias es la hora regidor es que ya es tarde muchas gracias si la ampliación quedó en el punto anterior regidor en el punto tres seguramente es el punto cuatro nada más hacer la modificación de los párrafos invertirlos como se mencionaba si están de acuerdo el segundo párrafo quedaría tal y cual se presenta en el dictamen ¿alguien tiene alguna otra aclaración? muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación y ejecución del proyecto así como la ampliación presupuestal mismas que se describen en el dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al síndico de lectura el número cinco no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las veintiuno horas con veinticinco minutos del día tres de febrero del año dos mil veintidós recordándoles a los integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día diecisiete de febrero del año dos mil veintidós a las diecisiete horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos y buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos